cada vez va a ser un partido difícil es mejor a veces sacar suplentes porque te salen con más con más ganas te salen con ganas de jugar con ganas de ganar sabes en plan voy a aprovechar mi oportunidad ahora que me saca el míster a veces sacas a los titulares contra el último de la liga y parece muy terrible el asunto estamos en casa así que en casa no vamos a animar a ser que estemos perdiendo lo que vamos a hacer es pedir más si no veo salseo en breves 10 minutos les doy magnus la tubo en buena defensa solo por curiosidad dejadme ver a magnus la preferencia que tiene sin preferencia y es es diestro pero razonable zurdo vamos a pedir más oxford veiga muy buena esta conexión entre estos dos señores chat debe ser la tercera asistencia que le hace veiga a oxford buena carrera estuvo bien estuvo bien tira o pensé que iba a tirar y tira ahora maldita sea ni es que la ha tirado de primeras igual la marcaba así todo oh iba bien esa iba bastante bastante bien vamos a quitar esta instrucción vamos a darles un poco más de libertad creativa aquí en el campo contrario porque creo que al haber quitado las dos instrucciones individuales de los dos centrocampistas de pases más directos y más arriesgados en uno y en otro ahora va a ser un penalti va a ser más más juego como decirlo más tiquitaca tiquitaca más tiquitaca vertical menos pases largos aún así aunque tenga lo de ir arriba poco a poco quitado 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 buena mina le hacía falta un gol 10 goles en la temporada a ver si llega a 16 a ver si tiene una buena temporada chat es posible creo en él vamos a elegir al equipo vamos a pedirle más a javi galán en cuanto pueda aunque por el mapa este de calor estoy viendo que estamos haciendo un buen trabajo por la banda de javi galán también se lo digo buena típica falta de belmonte muy respetable muy bonito muy bonito hostia eso igual iba adentro se estaba se estaba escorando hacia la portería la bola igual iba adentro eso eh osfor frustrado por los comentarios bueno acaba de salir de lesión igual no tenía que ser demasiado duro con él pero ya lleva un partido 2 no? tampoco estoy siendo muy duro con él bien blanco qué buena galán qué buena qué bonito qué jugada madre mía santa y min acaba de despertar 16 goles al final de la temporada chat lo canté después de su primero en este partido que quede claro vamos a elogiar al equipo buena vamos a elogiar al equipo hola bote qué tal y llevamos un vicio aquí gordo gordo a ver si acabamos esta temporada hoy estamos a finales de febrero ya creo vamos 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 a hacer un puñado de cambios ya muy bien jugado por parte de veiga la verdad es que se está notando esta temporada que tiene tiene calidad y puedo quitar galán nada que juegue galán necesita tiempo santa y min ha marcado dos goles no está cansado realmente pero vamos a quitarlo por ida y vamos a meter a samba a ver si no le mete una roja carreira buen partido carreira también carreira y baeza los dos con siete y no tienen ningún link así que jugaron muy bien el mercado de invierno solo fichamos a ida que es un delantero presionante que también está bastante bien es como es similar a a umar pero en joven tiene solo 22 años y la verdad es que promete bastante me gusta como suplente creo que es un suplente de mucha mucha calidad solo nos cuesta un millón al año en salarios así que estoy muy contento con él la verdad estoy muy contento le falta gol pero bueno a todos nuestros delanteros le faltan goles o sea el del norwich sí justo buen partido buena victoria y ahora siguiente siguiente a tres puntos de champions chat a tres puntos un partido vamos hostias el atlético chat al atlético le tenemos que ganar también tiene bueno tenía dos partidos menos no sé si estará ya autorizado tenemos que ganar este partido si queremos llegar a champions estamos obligadísimos a ganar este partido bueno y el siguiente joder todos tío estamos obligados a ganar todos los partidos madre mía es posible es posible que este año hayamos tenido los mejores entrenamientos es impresionante chat impresionante no sé si no supongo que esto pasa cuando tienen bastante apoyo al manager cohesión de equipo ambiente vestuario moral alta es una combinación de todos supongo pero así da gusto básicamente así da gusto vamos a subir también la moral de los juveniles no nos cuesta nada y les ayudará a jugar mejor desarrollarse mejor también así que ni tan mal y por cierto vamos a desmantelar el gran peña al final del año es un equipo que no nos sirve de nada el juego no me deja cancelarlo así que le vamos a quitar todos los jugadores vamos a cancelar que la haya contrate personal en el juego obviamente y vamos a hacer como si nos hiciera coger se meteran no se ignoramos ignoramos el equipo no quiero poner amistosos que no me sirven de nada todo el año y tenerlos que poner yo porque bueno si los pusiera un su entrenador pero ni siquiera se encarga de eso el entrenador del gran peña, así que sí vamos a desmantelarlo por completo y va a haber que hacerle hueco a los jugadores o vender alguno que otro, ey Oxford del Z se hace con el premio a jugador del mes vamos a felicitarlo el señor Oxford, sí señor tres goles en un mes creo que sus tres goles fueron asistencias de Veiga o no, una fue de una de Méndez, dos de Veiga Veiga no tiene buen lanzamiento de corner aún no está corner saca esquina, solo tienen 10 lo está subiendo, lo tengo aquí puesto para que suba pero está haciendo asistencias de corner ya, así que muy bien muy muy bien Penela ponte presionante y vas a entrenar disparo que es lo que más bajo está ahí bueno partido importante contra el Atlético vamos allá Celta Juvenil contra los candidatos juveniles del Celta a ver cómo cómo acaba eso hey Jangel muchísimas gracias por ese por ese host por esa ride dale una buena bienvenida a toda esta gente muchas gracias dios tenemos que ganar este partido es muy 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 importante chat espero que tengáis puntitos porque necesitamos los beliefs para este partido y luego el Atlético que está octavo estamos peleando directamente contra estos dos equipos buenas tú ti va a estar difícil pero yo creo que podemos yo creo que podemos el tema es que creo que el Atlético también lleva una racha muy 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 loca creo que están en un buen momento de forma ellos buena cohesión buen apoyo buen ambiente el equipo está está unido chat el equipo está bien vamos a ver grupo social esto es un problema ahora mismo se me ha dividido en los grupos necesito que vuelvan a juntarse eso ha sido un pequeño problema pero lo demás está perfecto no 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 pensé hacer una reunión de equipo jamás chat ahora no sé que ya vemos cinco partidos seguidos perdiendo no vuelvo a hacer una no contrato con Renni a ver que te pasa Renni ah has bajado muchísimo tu potencial o no no tenían cuatro estrellas este chaval que no contrato pero en realidad no sé yo si se lo merece No es capaz No contrato con Rennie, vamos a ver Vamos a retarlo Ahí está Sentadiendo, tranquilo Rennie Aún tiene contrato ¿El potencial de los jugadores puede subir o bajar? Sí Sí Sus actuaciones y demás afectan La moral, todo, todo afecta Pero hay límites y bueno El potencial que ves es el ojeado No es real Y cambia un poco, varía un poco ¿Cómo va el Celta B? Primeros del grupo Clasificados Para Playoffs, pero Si siguen así, creo que están a 5 puntos del Atlético B Clasificación garantizada para segunda B Juveniles también de primeros Van bien los dos Van muy bien Ahora están a 6 puntos del Atlético Son 36 partidos Por donde liga Puede ser Así que aún falta Pero bueno Confío Confío Santimin Santimin ha aceptado el nuevo contrato Muy bien Ya no nos tenemos que preocupar por él Se aplicará al final de De esta temporada Así que no nos tenemos que preocupar por pagarle más ahora Empezará el próximo Próximo curso Y bien Bien porque está empezando a jugar mejor Chat Está empezando a jugar mejor Está empezando a marcar Creo que le hemos encontrado Unas buenas instrucciones Una buena posición Creo que ahora está más feliz en el equipo Meneta a punto de batir el récord De más veces con la portería 0 con el Celta Hostia caballero Madre mía Otra leyenda Me encantaba ese portero de pequeño ¿Qué os importa Bryce Panela? ¿En serio? Mi contrato Hasta el año que viene Es uno de esos jugadores Que no me importa que se vayan Porque si voy a sacar a todos estos jugadores Del gran peña Y los voy a meter en el Celta B Vamos a tener que aflojar un poco el Celta B Vamos a tener demasiados jugadores Y no me importa que se empiecen a ir jugadores Necesitamos que se vayan a jugar Así que Si se tiene que ir Que se vaya ¿A qué te refieres Postlayer? ¿Con quién has empatado Remy? Remy es un jugador Que quería encontrar a otro nuevo No me refiero al Remy Al equipo francés Y 34 No sé a qué te refieres Pau Vamos allá Vamos con los titulares Buen equipo Va a enfrentarse a otro buen equipo ¿Tenemos tres jugadores con advertencia? ¿En serio? ¿De suspensión? Tomás Belmonte Este hombre siempre está con advertencia Eso no me sorprende Pero Lucas y Zambia Eso puso un problema Zadik fuera Entra Veiga Que en Fentra Por Carreira quizá Zambia está a fuego Sí, debería aguantar todo el partido Vamos allá Los partidos de Fentabia Ah Son 18 en liga Así que son 34 jornadas Vale, perfecto Entonces Faltan aún ¿Qué les faltaba? ¿Ocho jornadas? Estaban a 26, ¿no? Yo creo que pueden quedar en primeros Están jugando muy, muy bien Y ahora tienen manager nuevo Contra T1 Que les va a ir muy bien, creo yo Misma filosofía Táctica Buena personalidad Vale Estamos jugando fuera Vamos a empezar animando al equipo Para que no se me duerman En los primeros 20 minutos Porque si no Va a ocurrir Que nos van a sediar La portería Buenísima Galán Buenísima Te he echado de menos Maldita sea No Melo Creo Hostia Nadie se ha esperado Hostia puta Con Cisao No, otra vez No Otra vez No Chat Este hombre ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Con Cisao Si tengo una buena oferta en verano Creo que lo voy a vender ¿Vaesa? 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 ¿Vaesa quiere ser titular, chavales? Qué grande Vaya colazo Vamos a alojear al equipo Vamos a aprovechar Este momento No, 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 no Uf Se puede, chavales Se puede, se puede ganar Confío Absolutamente Ahora vamos a tocar aguantar Diez minutos Que van a estar a tope Atacando Pero bueno Oh Dios No, 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 no Por el juego Menos mal Le iba a echar la bronca a Zambia Pero estaba dudando Porque Zambia estaba bien colocado Con la línea Believe, believe, believe Necesitamos más believe, chat Va a ser muy difícil Vamos a intentar aguantar así hasta La segunda parte Un momento, un momento Alto ¿Vaesa? Uy, si llega ese balón a Mina Aguántala ¿Qué tal está Beltrán? ¿Qué tal está el equipo? Estamos todos relativamente bien Estás en fuera de juego, Mina ¿Vaesa? Joder Mina Fuera de juego, joder Miguel está un poco bajo Está sereno No le voy a decir nada por el momento Va a acabar la primera parte ya Se puede, chavales Se puede, se puede ganar este partido Súper importante Para llegar a Champions Hemos sacrificado la Copa del Rey Por esto ¡Mina! ¡Oh! ¡No! La tuvo, chat La tuvo La tuvo La tuvo, chat Le voy a pedir más a Miguel Vale, bien, bien, bien Vamos Chat, chat Un partido menos Que Sevilla Y que Villarreal Estamos en Champions Vamos ¡Uy! Ese balón tenía veneno, chat Vale, equipo Estáis jugando muy bien ahora mismo Continuada así Vamos a quitar a Miguel No está dando lo mejor de sí Vamos a meter a Aida Santi puede jugar ahí A la izquierda Un poco escurado ¡Mai! ¡Mai! Mejor fichaje De toda la temporada Lucas Mai Grande Literalmente El tío es grande ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Qué miedo! Believe, chat Believe Full believe Belmonte igual se tiene que ir No está jugando el todo bien Vamos a meter a Magnus Que estaba en muy buena forma Y ahora vamos a cambiar un poco El ritmo Vamos a bajarlo Para tener pasos un pelín más seguros Y además jugamos muy bien con el ritmo abajo Igual lo pongo por defecto Vamos a perder un poco el tiempo No voy a ir a extremos Porque a extremos estás pidiendo a gritos Que te metan gol Y el juego parece que lo adivina Y... Te zasca Vivo Bryce A Osford ¡Al larguero! ¡Ay, Dios mío! Vamos a alojear al equipo entero Y podemos confirmar Que ganamos este partido, chat Fuera de casa Fuera De casa Repito ¿O no? Muy buen partido, Baeza Muy buen partido, Méndez Hice bien en quitarle las órdenes individuales Que le tenía Méndez Ahora es mucho más preciso con los pases Este ataque va a quedar en nada ¿Verdad? Como se nota cuando no estaba en monte No tengo tarjetas amarillas Muy buen partido Muy buen partido, equipo Sí, señor Sí, señor Muy merecido, además Muy contento Vamos a poner este en vertical Y... Sí, señor Muy, muy bien Vale Oficialmente estamos en un muy buen momento de forma, chat Muy, muy buen momento de forma ¿Le vamos a remontar 10 puntos a Valencia? ¿Al Real Madrid? ¿Al Barcelona? No lo creo No lo creo Pero... Se puede soñar Aún quedan partidos, chat Aún quedan 10 partidos Son 30 puntos ¡Ahora van a ir a Dal Marcos! ¡Ahora van a ver! ¡Ahora van a ver!